No era tan box porque te volvió mierda Que buen mierda me dio si no tienes que verlo, me fui por atrás de él y me metí cachazo, le quería hacer al perrito Los fatality Que merdito bro, ese loco ¿Por qué mano? Lo leo que yo estoy ¿Y qué tiene? No podemos encontrar, muérete y te vieron para acá El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación ¿Me lo dieron hasta a mí? Ah, no, mentira No, a mí Vámonos para Kegoyito, que Kegoyito le va a dar No, 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 voy para allá ¿Cómo vas a venir para acá si ya viene la zona? Vámonos para acá si ya está cerrado Reúne para tu casa Tenías que morir, mamá huevo Hay gente aquí, mamá huevo No, ya no, ya no puede Ya viene la zona Un doble, se le coye Verga, ese sí lo voy a agarrar Vámonos Gutiérrez, vámonos, que viene la zona Voy, voy, voy Mira Gutiérrez, está cayendo uno Está cayendo un Apurote ¿Dónde? Como que lo compraron, no sé Cayó ahí como si nada Está ahí, está ahí Ahí metido en ese azul Allá va, allá va, mira Y va a agarrar el volador Uy, pero no está solo, oíste Arriba hay uno, arriba hay uno Arriba hay uno, en el decho, 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 en el decho Allá, claro Se va a lanzar, está en el borde Está arriba, está arriba Lánzale el ataque, lánzale el ataque Se lanzó, se lanzó Y el otro Matete al otro Llamó, Lutea Gutiérrez, que tiene una máscara amarilla Y el otro Arriba hay uno Arriba Si, te esta cayendo, aqui en el techo Tírate, tírate Entra, entra, entra Viene nuestro ataque de mortero Dale, dale, 20, hijo de puta Otro UAB, ve, otro UAB Tíralo, tíralo Ya, ya lo voy a tirar Recofiado, UAB en posición, reconocimiento en línea Objetivos de la recompensa identificados Voy a agarrar el... La mierda esa Vamos por estar con los REA Si, si, pero vamos a agarrar estos Que? Ah, verga, verdad Me da chance, señor UAB en con foco a combustible Regresando a la base No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay gente aqui Contrato de recompensa marcado El tipo tabarrr Bravisisimo Quita la marca Cayo uno Cayeron aqui Cambiando de posición La marca, paradito Que marca, hijo de puta Si no hay mas marca Coño, ven, ven A la caja A la caja Alto marcado Hay movimiento Bati uno ya Coño, olviden lo que dije Carga, tengo un ataque Pero si no me dice donde Ahí, en el decho ese Ahí, en el decho ese No, man No veo la... Ah, no veo Hay gente en la caja Necesito agarrar esa caja mano Se paro Se paro Un enemigo avistado Ataque de mortero aliado en camino Salió uno por el puente Salió uno por el puente Va a pasar por el puente Abajo O por donde estoy yo Si abajo, abajo, abajo Abajo Abajo, donde estas tu Ya lo vi Esta aqui metido Iré por aqui Hay uno en la casa todavía Hay uno metido aqui Hay uno metido aqui Allá arriba esta otro En azul Pendiente que usted cree que esta uno ahí Arriba, arriba Coño, me imagino porque el carro es por aqui Marianoza Aquí, aquí, aquí ¿Donde? Y ese es el Ah, de vos, de vos Venganse, venganse, venganse Vámonos por aqui Abatido ya, muchachos, allí Cerca, pero ya van En el estrojo ¿Donde más o menos? No, no puedo de aqui, no puedo dar No puedo llevarlo Se metió Gregorio Ay dios mio Arriba, arriba, Gregorio Arriba, arriba, arriba Son dos, tenemos uno arriba, tenemos uno arriba Le di, le di, le di Creo que se lanzó Cracker Se lancé, mamaguevos En la zona segura Reunicada Contratos allí Falta otro, falta otro Estará abajo, bro Avanzo Yo vi que uno se lanzó a una mujer Ah bueno, si, creo que era esa No, aquí, aquí, viene uno Viene uno, viene uno ¿Donde? Con un bot que marcaron Yo, un bot Ah Ah Gutiérrez, ahí podías agarrar caja Yo agarré caja, yo agarré caja Yo no quise matar a este cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me lancé pensando que eran dos Porque tú dijiste, son dos, son dos Estabas cagaditas tú Se me están lanzando por allá Mira, allá viene uno Allá viene uno, allá viene uno Allá viene uno, allá viene uno Ah, si me habían marcado, marico Yo pensé que era Ah, pero en el aire ¿En el aire? No, no, chico, abajo Ay, ay, ay Me marcaron de ahí, yo pensé que era un... Ay, Dios mío Comprueba ahí, si puede Pasa para acá Arquelo Me lo quitó Uf, de verga De verga La maldita pistola se me acabaron los tiros Le di dos balitas nada más Tengo UAV, lo tiro Marico, yo tengo un UAV desde que salimos de allá Y no lo he tirado Voy pa' acá Aquí hay, aquí hay un UAV también Toma Goyo, cómpralo No, Gutiérrez, cómpralo, Gutiérrez No, no, Goyo Cómpralo, porque no... Yo tengo ataque Cabrón Yo tengo ataque Tengo otro porque va a ir ahí Epa, ¿tenemos gente aquí? Aguántalo, aguántalo, que voy a agarrar globo Viene lo que? Sí, sí, voy a agarrar el drone Va a agarrar el globo Ay, yo como que no voy a llegar Ay, yo como que no voy a llegar Sí llega Goyo Pero te vas a comer la zona Bueno, pero tengo máscara Te lo voy No, espera que caiga Lo puedo tirar Lánzalo, Kiko No, eh, ya, lo tengo guardado en la mochila Tiene ahí gente, que es que hay gente Lo lanzo, lo lanzo, lo lanzo Marico, aquí vi gente, ¿no? Ah, sí, sí, tengo uno aquí Se balanza para atrás Tengo uno aquí abajo Me vio Uy, son dos Lo tienes tú, Goyo Goyo Gutiérrez El otro Están aquí, están aquí Están arriba los biches Uy, sniper tiene Uy, ayúdame Uy, bien, vale Mamá, go Voy para allá Reporte de baja Marico, tengo dos mil de daño Goyo, Goyo, vente Goyo, Goyo, Goyo El comprador es gente Abatío, queco, abatío Remata Remátalo ahí atrás de la pared Si, si, ya van Goyo Que no puedo Voy a revivir este marico rapidito aquí No, no, no alcanza Necesito reconocimiento en lo alto Uy, mierda No, pero vamos ya No le echen tiro Marico A mí avanzando No, pero yo creo que hay dos En el techo A ver No, están avanzando Están avanzando Están avanzando también Pero si tienen ahí A la zona segura Ya no tengo bala Ya, vamos para adelante Pero full derecha, será Yo vine a agarrar Yo vine a agarrar El dron este Bueno, voy para allá Vamos, sí Verga Yo voy a tragar a zona Se va a mover Hijo de puta Marico Viste, yo sabía Uy, marico Nos jodimos Nos jodimos, nos jodimos Seguro hay gente arriba Que nos van a joder Mal rotación Jodido estoy yo Que no Allá están los locos En el techo azul Oye, pero estás cagado Yo te quedes por aquí Agachadito como una perra ¿Qué están viendo? No, no me están viendo Porque no me han marcado No me han marcado Te voy a disparar Para que se muevan Eso, mire Mira, yo voy a disparar Mira los cagados Ahorita voltean para acá Y me ven muy bien Pero hable cabrón Si Kepo lo están marcando Lo estoy marcando yo Lo estoy marcando yo Pobre Goyo ¿Qué le está pasando? Una cagadera No Quédate aquí Quédate aquí Espera que cierre Si tenemos el que ríe Seguro que Goyo La cagas y Mano Mano Vamos a lanzarnos Por esas casas A los malandeses Ahí Si, si, si Vienen ese fusil Vienen ese fusil En la mano No, no, llegamos Nos vamos para abajo Uy, nos dispararon Ah, están arriba Están arriba Ya vi cuando sonaron A Goyo Ah, pero no me dieron Pero vale Vamos a subir ahora Por aquí Ojo Mano, ¿y las escaleras Es aquí adentro ¿O no hay? Tu equipo entró Sí, sí, sí Por fuera Por esta puerta Por esta puerta Por aquí Es que hay gente arriba Marico Snipeando Uy Lo partí Lo partí Aquí está No, no, no Está aquí Mírelo Afirmativo Desplegando señuelos Le di, le di Cracket 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 Estás avanzando Nueva zona segura Localizada Bueno, me tiro Hay dos allá, hay dos allá Avanzo, avanzo un poquito Para adelante UAB enemigo Arriba Se me puso una bala El perro En la compra En la compra Por aquí Por aquí El gas se está aproximando Abatidos Y tienen Atentos a los movimientos Tu equipo llegó a la zona segura Hay gente Hay gente en la compra En la vaina de la compra Gente aquí, gente aquí, gente aquí, muchachos Gente aquí, gente aquí, gente ahí Enfrente, gente enfrente Mosca ¿Revivieron una compra? Sí, dos Es que lo están cubriendo los malparidos de arriba Abatido otra vez ¿Nos le metemos a estos? Por aquí No, no, no Ni de coña Va a granada aturdidora Dejaré munición Tenemos una caja de munición aquí Ya está acercándose Ve a la nueva zona segura Por derecha ¿Qué dice? El movimiento Aquí, aquí En esta casa Espera, espera, espera Todavía no, todavía no, todavía no Aquí la de al lado La casa de al lado Sí, que más Dale Dale Puede haber gente Hay gente, gente, gente No, 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 no suban Ahí, ahí este Mina No, quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí Keco, no vaya a subir por la escalera esta, no? Tírele una granada para que se explote la mina Viene, viene, viene gente Más gente, más gente Arriba están peleando Pero no subas que hay una mina Tienen que tirar una granada para explotarle la mina En la escalera Nada, tranquilo Contrato fallido, perdimos al objetivo ¿Qué atieron aquí?